Me acabo de inventar unas entrevistas muy buenas, que te van a encantar a ti, de David Letterman. ¿Las has visto? La de My Next Guest Needs No Introduction. David Letterman es una leyenda que hizo de los primeros pasos en los Late Shows, junto con Jay Leno y otros. Sí. David Letterman es enorme, pero su humor es muy del pasado. O sea, los clips envejecieron muy mal de él. O sea, llegó, llegaba... O sea, eso nos va a pasar, carnal, eh, aquí... Llegaba Paris Hilton. Ahí te encargo cosas en 2049, ¿verdad? Ey, no, pero por ejemplo, llegaba... El vato era muy famoso, pero en su momento el humor era diferente. Entonces llegaba Paris Hilton y el humor era burlarse de Paris Hilton. Y ahorita no está bien, o sea, no te burles de nadie, ¿sabes? ¿Por qué estuviste en la cárcel y se nota que Paris Hilton está incómoda? Ya. Ahorita no lo aceptaríamos, de que, güey, me vale verga lo que haya hecho, no te burlas de esa persona. ¿Cómo, güey? ¿Y por qué? En su momento te puedes dar cuenta de lo tóxico que estaba, porque de repente Paris Hilton se bajaba de un carro y un paparazzi le tomaba la foto debajo de la falda y todos estaban bien con eso, de que... Ah, no es acoso, está bien, porque es Paris Hilton, está bien chingártela porque es rica. ¿Cómo, güey? No había respeto a alguno para... Toda esa camada o esa generación de celebridades como Paris Hilton, Lindsay Lohan, Britney Spears... Son víctimas de la gente. La vieron de la chingada con paparazzis. Sí, la raza le hizo mal. Todos, todos como sociedad. Hasta la fecha, los paparazzi, la neta es que tiene una forma bien agresiva de sacar información. Hay un video bien famoso en internet de Quentin Tarantino que se pelea con un paparazzi afuera de un Starbucks. Que el vato, ¿qué chingado está tomando fotos? Te dije que no, te dije que no, ya, como que le meto un putazo a la cama y se la tumba y... Ha de ser terrible vivir con paparazzis. Qué bueno que aquí en México no hay tanto... No hay paparazzi, lo que hay es raza que quiere subir una foto a su grupo, what? Sí, pero bueno, el paparazzi está fuera de tu casa, o sea, llegas a un punto en donde empatizas con la celebridad y dices, oye güey, que de la verga estar saliendo y que tengas un vato... Oye, 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 ¿qué opinas de lo que pasa? Oye, oye, oye... ¿Ya viste lo que dijo el presidente de que verga? Que de los Starbucks, güey. Pero... Esa cultura del paparazzi, yo creo que... No sé si... Sigue en Los Ángeles. Sí, sigue. Todavía, pero igual y hay menos porque las revistas están muriendo, pero sigue existiendo el chisme. Pero qué bueno que están muriendo... Yo creo que las redes sociales matan un poco la labor del paparazzi, ¿no? Porque muchas veces te revelaban un poco de esta intimidad del artista que el artista no te quería revelar o no tenía forma. Ahora con las historias, pues ya lo puedes ver en pijamas, lo puedes ver aquí en tu casa. O no quería nada más. Por ejemplo, me acuerdo cuando se murió, cuando falleció Michael Jackson. Alguien se subió a una pared y le tomó una foto a su cuerpo siendo llevado en una camilla. Y es de güey. ¿Cómo mamón? Y la persona lo vendió por un varo. Sí. Y dice, qué verga, güey. No está bien cruzarte una... ¿Sabes? Una pared para tomar la foto a un cadáver, güey. Pero aparte, tú ves los videos de ese tipo de escenas y se ve distópico. O sea, el tema es tac, 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 y flashes y flashes. Sí, sí, sí. Como si fuera un changuito el que está en la foto. Y luego la gente se atreve a decir, qué mamón. Sí. ¿Qué mamón dice, güey? Sí, sí, sí. O sea, que cuando le dicen, quítate, quiero pasar, estoy manejando. O de repente cuando atropellaron los paparazzis.